Pues estamos aquí de nuevo señoras y señores, a las 8 estaba previsto que los bomberos acudieran a este centro de mayores, San Rafael de Córdoba y otras demencias, esta residencia de mayores que están viviendo pues intensamente, como no, este confinamiento. Ahí vemos los bomberos que se están preparando para darle este homenaje, el otro día estuvimos aquí con la policía local y ahí se suben los bomberos esperando las 8 y ahí están los mayores que pueden asomándose a la ventana, siendo recibidos por estos bomberos. Suponemos que van a empezar a sonar las sirenas, ahí vemos los mayores, los que hicieron grande este país, hoy siendo homenajeados en esta ocasión por los bomberos. Bonito gesto, emotivo gesto el que estamos viviendo y el que les estamos narrando en directo. Ahí vemos los bomberos que se han subido a la plataforma del techo. Bueno pues este bombero está hablando con su madre que parece que está aquí emocionado. Y todos ustedes preparándose ya para las 8. Bueno pues se oyen los vecinos de fondo. Y los vecinos que se asoman también esperando este gran momento. Se escucha el himno de España. Comienza y comienza y se oyen ya sirenas. Y comienza. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!